El presidente de delegados y organizaciones de la sociedad civil, Álvaro Mendoza, expresó su preocupación por la posible retención de los fondos de más de 25 millones de soles del Banco de Proyectos para los distritos de extrema pobreza de la región Lambayeque. Estamos hablando de lo que aumentamos más de 25 millones, que es lo que se va a considerar para todo lo que es el ámbito de la región, pero esto no se materializa de acuerdo a multianual así en efectivo, sino que es en función a los proyectos que ya se han hecho y simplemente en el cierre de brechas tiene que ver con el Banco de Proyectos y lo último es la priorización de esos proyectos. ¿Cuántos estamos hablando? En cuanto a proyectos, bueno, están priorizados lo que es los distritos en extrema pobreza. Y es que el fin de semana en la Asamblea de Agentes Participantes ninguna autoridad llegó para tratar el tema del Presupuesto Participativo 2020. Es una falta de respeto, es una afrenta a todo ello. ¿Hay mis interés por parte de las autoridades? Mira, nosotros creemos que es una posición realmente torpe, porque en efecto no hay un verdadero discernimiento a fondo de lo que significa el tratamiento de lo que es el Estado y sociedad civil. Y que con esto están lesionando a dos leyes, que es la ley de gobiernos regionales y la ley de base de descentralización, en donde exige que el Estado debe trabajar de manera mancomunada con sociedad civil. La ausencia de autoridades fue motivo para que se suspendiera la reunión y se programe para el próximo sábado 4 de mayo. Ellos están rentados por el Estado y sin embargo no cumplen con sus funciones. En el caso de la sociedad civil, no trabaja totalmente a honor y vienen costeando sus pasajes de lugares lejanos con el fin de que esto se haga. Si no se desarrolla la Asamblea, darán a conocer esta situación al Ministerio de Economía de la Presidencia del Consejo de Ministros para que tome las acciones del caso.